Oh Cristo divino, ¿por qué he de pedirte más si ya me lo has dado todo? ¿Por qué molestarte tanto si ya percatado estás de mis penas y mi llanto? Te pido porque soy débil, te pido porque tengo miedo, te pido porque soy cobarde, cobarde de perder la vida, cobarde de perder lo que amo, cobarde de perderlo todo. Oh Cristo divino, tú me distes lo que tengo y me enseñaste a amarlo, ¿por qué he de ser culpable por no poder olvidarlo? Me revisto de humildad, más la arrogancia se aferra y a veces, pues sí, me arrastro como un gusano de tierra. Oh mi Cristo sacrosanto, tengo un miedo tan profundo que me apeina el confesarlo. He luchado otras batallas y he salido victorioso y te amo y te respeto y como mi Salvador te acepto. Perdóname, oh Señor, por apegarme a esta tierra, por apegarme a este suelo. Aquí guardo tu estandarte, símbolo de mi victoria, y a pesar que yo confío que allá me espera tu gloria y anda siempre tú conmigo, soy todavía un gusano que se ha aferrado a esta tierra, un gusanito llorón que necesita tu mano. Perdóname, oh Señor, por apegarme a esta tierra, Perdóname, oh Señor, por apegarme a esteöto. Perdóname, oh Señor, por apegarme a esta tierra, Un día leLS, por apegarme a este grope, ¡No!